Un saludo muy cordial a toda la audiencia de canal UCR, les saluda Yoconda Solano, yo soy funcionaria de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y en esta oportunidad quiero invitarle a que nos visite en lo que es nuestro puesto de información en esta gran expo UCR 2015 y que además el día 10, 11 y 12 de abril siga nuestra programación en nuestras tres radioemisoras y ahí tendrá información de primera mano acerca de esta gran fiesta universitaria